Las mejores cumpias con DJ Edison Suscríbete al canal Vamos a la delinera, vámonos al baile Súbete al guitarro, vamos al topín Porque ya la banda nos está esperando No te tardes tanto, ya me quiero ir Y las mejores cupias con DJ Edison No te tardes tanto, ya me quiero ir No te tardes tanto, ya me quiero ir No te tardes tanto, ya me quiero ir Y las mejores cupias con DJ Edison